Al remolque de la gira y poder de 3D Freeliner. En la estación número 1 tenemos el tablero electrónico, cuyo objetivo es de carácter didáctico. Durante la gira, a través de la red de distribuidores, pretendemos mostrar principalmente los módulos electrónicos, así como su funcionamiento básico. También nos va a ayudar a mostrar la arquitectura electrónica de nuestro vehículo Cascadia, así como la interacción de los diferentes módulos a través del protocolo de comunicación CAN, el cual nos va a dar un gran beneficio, que es el diagnóstico avanzado, a través del Diagnostic MIG-8, por lo que está equipada nuestra red de distribuidores. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, para que vean lo fácil que es, y lo didáctico que es el tablero. Vamos a presionar un módulo, nos va a indicar en dónde está su ubicación, y en la pantalla vamos a ver cuál es su funcionamiento básico. Parte de la sesión de inducción implica el hecho de que conozcamos que todos los módulos electrónicos se entrelazan entre sí a través de un sistema multiplexado.